¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Oregon No sé por qué iba a decir el mapa de Clubhouse, la verdad Estamos en el mapa de Oregon jugando un poco con Melusio, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Y vamos a darle caña, hay que refuerzar esto, ¿no? Un maravilloso equipo que ni refuerza lo más importante Vamos ya Me faltan por poner dos Banshees Vamos a poner uno en ático Y el otro no sé dónde ponerlo Yo creo que lo voy a poner aquí en trofeo, ¿no? Va, esta gente no refuerza una puta mierda, ¿eh? Esto es increíble La madre que me parió, tú Vamos a poner uno en ático Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí Venga, va Vamos ahí, amigos Vamos a darle caña Hay que abrir aquí Madre de Dios, qué equipo tú Hostia puta, la partida que se nos viene encima Va, le tendría que haber piqueado, tío Oye, ¿dónde está? Pero también, tío, es la primera partida Es la primera partida Tenemos el aim, en teoría Bastante la mierda Me está droneando mi colega No sé qué coño está droneando Podría salir perfectamente, tío ¿Dónde coño está ese, tío? Otra de derecha No me lo puedo creer, tío Por eso en double window Double window No me lo puedo creer Chavales, tío Que se ha perdido ese traje Me pasa por no apuntar, ¿eh? Hostia puta Nada, throwweada mía, ¿eh? Ha sido throwweada completamente mía No pasa nada, va Descartamos completamente esta ronda Y pasamos a la siguiente O sea, esta ronda la olvidamos La olvidamos completamente Era kill free para mí Y por ir confiado y pensar que lo mataba a cadera fácil Pues el tío ha tenido buenos reflejos Y me ha matado, la verdad No hay más No hay más, no hay más Tan simple como eso, ¿no? Esta partida Vamos a ver qué pasa con esta partida Vamos a ver qué pasa con esta partida No pasa nada, no pasa nada Vamos a Vamos a ir directamente con la siguiente ronda, amigos Y... Está bien Está bien Vamos allá Vamos allá, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Me he cambiado de personaje Me he puesto una rune ahora ¿Aquí he puesto esto? No Vamos a ponerla aquí Vale Está pasando por abajo Vamos a ver lo que hayan descubierto O sea, ¿cómo puede ser, tío, que ese tío me haya matado? O sea, no me lo explico. Es difícil de comprender, la verdad. ¿Y este tío? ¿Se ha caído? O sea, puta, este tío es bastante malo. La madre que me parió. Es increíble. Dísele chete. ¿Sí? Dicen que es cheto, tú. A lo mejor sí, ¿eh? Aguantando el ángulo de esta, a ver. A lo mejor lleva Warthead, sí. Puede ser, ¿eh? O sea, no entiendo, tío. De verdad, la Kilesha, el Anomad, no lo comprendo, sinceramente. O sea, me sorprende que me haya matado. La verdad, me sorprende, me sorprende bastante. Vamos a pillarnos una mira, vamos a quedarnos en punto, la verdad. Iba a parar de grabar, ¿eh? Iba a parar de grabar por un momento. Pero he dicho, cuidado. Espérate porque a lo mejor todavía tenemos vídeos. ¿Sabes? Todavía tenemos, a lo mejor todavía tenemos vídeo. Ya no solo por si es cheto o no, que también, sino porque, quieras o no, en mi equipo hay gente que sabe jugar. ¿Sabes? Entonces, yo es activarme y ganamos la partida, ¿vale? Sea cheto o no. Bueno, si es cheto, obviamente, no tiene sentido ganar la partida porque me van a quitar puntos. Pero ya me entendéis, ¿no? Si no fuese cheto, básicamente. Vale. Vamos a verlo a forzar aquí. Vamos a abrir ahí. Vamos a romper este drone de aquí. Vamos a reforzar aquí. Maravilloso. Un poco raro lo de la ELA, ¿eh? También te digo. Pero bueno. Un poco raro este. No tengo cámaras, ¿no? Vale. Una cámara blindada. No me vendría mal en estos momentos, pero bueno. No ha pasado. Nada, bueno. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a ver cómo se nos da la ronda con la cabera esta y vemos si eso no. ¿Qué pasaos? Tiene toda la pinta, ¿eh, chavales? Porro, qué pena. Qué pena, tío. Qué puta sordo, ¿eh? Mira cómo se ha quedado el escudo, tú. Están enviando un WhatsApp ahora, es increíble. No me lo puedo creer, tío. ¿Puedes healarme, bro? Doc. Doc. Heal, bro. No me lo puedo creer. Yo creo que sí, ¿eh, chavales? Yo no sé si este tío es o no. No sé si este tío es o no. Pero a lo mejor sí, ¿eh? Vamos a preguntar. O sea, vamos a preguntar y que ellos nos digan. Yo, yo. O sea. Pero seguro, 100%. Es que, a ver, me mato. O sea, me voy con un puto glitch, me estampo y lo veo. Vale, o sea, yo creo que el tío lleva a wallhack, ¿vale? Yo creo que el tío lleva a wallhack. Vamos a seguirlo con un puto glitch. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace, ¿vale? Vamos a ver lo que hace. Es el puto bug. ¿Dónde lo espanía este hombre? Aquí, solo. Yo creo que sí lleva 100%. Yo creo que el tío... Yo creo que el tío lleva... Hostia, es increíble, tío. De las últimas tres partidas que he jugado, creo que las dos han sido con chetos, tío. Es increíble, ¿eh? Vaya puta locura, tío. Este puto juego se va cada vez más a la mierda. Es increíble, tío. O sea, no sé, ¿eh? Juego pocas partidas al día. Bueno, pues las pocas que juego son la gran mayoría de con chetos, tío. Y estoy en esmeralda. No me quiero imaginar en diamante o en champiñón. O sea, que en teoría deberán de haber muchísimos más, ¿sabes? O sea, si tramos de lógica. A ver qué hace mi cólera. Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Porque si el tío se va a quedar AFK. Vamos a jugar y vemos lo que hace el tío, ¿vale? Hay un tío aquí. A ver qué no es lo que hace. Vamos a ir detrás, todo el rato. El tío lleva un wallhack de la hostia. El tío lleva un wallhack de la hostia. Quiero verlo. El tío lleva un wallhack de la hostia. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. O sea. Ok, ok, ok. Y chiste, y chiste, y chiste. O sea. Y chiste, y chiste. Sí. O sea, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, sí. Sí, sí, sí. Además de escala. Además de escala. Sí, además de escala. Hostia puta, tío. Con puto wallhack y aimbot, tío. La madre que lo parió. Pues nada, chavales. Yo qué sé. ¿Qué hacemos, tío? Yo qué sé, tío. Ay, Dios mío. Ay, de verdad. No sé si irá solo. His cheating. No entiendo a qué se refiere. No sé qué pillarme, tío. No sé qué pillarme para joder a este tío. Bueno, ¿sabes? No sé qué pillarme, tío. No sé qué pillarme, la verdad. O sea, no. Es que no me quiero pillar a un montaña, tío. Me va a pillar una gym y le voy a joder todo el puto rato, ¿sabes? O sea, me va a pillar una gym y le voy a joder todo el puto rato. Nada, esta partida la vamos a ganar. O sea, esta ronda la vamos a ganar. Va a ser una partida de 4-1, ¿sabes? O sea, es lo que hay, pero bueno. Vaya tela, tío. Vaya puta tela. Estoy grabando esto a las 9 de la noche. Lunes, amigos. Primera partida que juego. Primera partida que juego del día. Y me encuentro con esto, tú. Qué barbaridad. Bueno. Pues nada, pues muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Dónde están? Vale, están aquí abajo. ¿Dónde va este señor? ¿Qué coño es la mar? Qué hijo de puta, tú. El cabrón se va a meter por una ventana y se va a poner a matar a todo Dios, tú. A ver. ¿Dónde está? Se ha cambiado el respawn, hijo de puta. Nada, no lo vas a matar en la vida, ¿sabes? En la vida lo vas a matar. Bueno. Agordo, tú. Maravilloso. Hostia, la he tirado perfecta. La madre me parece, ¿vale? Ojalá tuviese la misma puntería por absolutamente todo en esa vida. Niño. Los del otro equipo a mí no son muy espabilados, ¿eh? La verdad, me la podría haber cargado de mil maneras diferentes, tío. Hostia puta. Pero bueno. Nada, chavales. Yo qué sé. Espero que os haya gustado el vídeo. Poco más se puede hacer contra gente como esta. La verdad, con gente y contra gente como esta. Así que pues solamente nos queda ganar. Reportarlo. Que esperemos que sirva para algo o no lo sabemos. Nunca lo sabremos, la verdad. Me valería, tío, que te mandase una notificación de... Ha sido... Ha sido paneado a esta persona que denunciaste por trampas, ¿sabes? O sea, eso me valería. Eso en diferentes shooters, ahora mismo no me acuerdo. Lo hacen. Creo, no sé si en el counter mismo. No me acuerdo, pero sé que había un shooter que te mandaban una notificación y te daban las gracias por denunciarlo por tal, tal, tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Y cuando banean a esa persona, pues eso te lo dicen, ¿no? Así que bueno, molaría que estuviese en R6 eso, la verdad, porque... Nosotros lo denunciamos, pero no sabemos si esa denuncia realmente merece la pena o no. O vale para algo, ¿entiendes? Nunca lo sabremos, porque... Pues como digo, no te llega absolutamente nada si has sido baneada o no esa persona. Simplemente la denuncias y toca creer en Ubisoft, pues que hagan ya ellos bien las cosas, ¿no? Pero... Pero molaría, molaría que estuviese eso, la verdad. Molaría. A esta gente se va a quedar aquí. Yo creo que está solo Q y todo, tío. El tío este, ¿no, chavales? ¿Qué pensáis? A lo mejor va con el Happy. Vamos a verlo ahora. Pero yo creo que va solo Q, tío. Que es lo raro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo raro es que vaya solo Q, tío. ¿Sabes? O sea... No sé, estamos jugando a Ranked, estamos a Esmeralda, tal. Debería ir en escuadra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostias, ojo. Don't win, bro. Don't win. O sea... Tío, va a ganarla, ¿sabes? Pero no. Eh... Lo que os digo, o sea... No sé, ¿sabes? Pero... Me resultaría bastante raro. Que fuese solo. Así que pues nada. Vamos a ir directamente con la atlonda, amigos. No vamos a poder hacer mucho para detenerlo, así que vamos a ir directamente con la atlonda. Vamos allá, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Vea, va. Ojo. Está arriba. Es que, de verdad, es que no vas a poder hacer nada. Yo quiero jugar, tío. Es que me apetece jugar. ¿Por qué se me ha desenfocado la cámara? Por favor. Eh... ¿Me puedes enfocar? ¿Me puedes enfocar? Por favor. Vale. Maravilloso. Eh... Dios mío. Vamos a tirar para adelante, chavales, y ya está. ¡Ah, no! Que es el gojo este, coño. Mátame, mátame. Vamos a ver al tío este. A ver qué coño hace. Bro, se ha quitado la mierda. No, no. ¿Qué va? Este tío va más cargado que la madre que lo parió. Lo que pasa es que es malísimo, ¿sabes? Es el problema. Lo que pasa es que el tío es muy malo. Mira, mira. Mira. Madre de Dios, tú. Qué barbaridad. Lo que pasa es que el tío es tan malo que, que, que... Mira, mira. Mira. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Está tumbado detrás de la litera y como no le puede hacer wallbang, tú igualmente lo intentas, ¿sabes? Qué locura, tío. Va cargadísimo el cabrón. Y esta gente sigue jugando, ¿sabes? O sea, yo me parto la polla. Don't win this, please. Claro, está esperando a que vaya a reanimarlo, ¿no? Está esperando a que vaya a reanimarlo, tú. Qué malo es, por Dios. Y este tío sigue matando. Es que es mi madre de Dios. Se come el cepo, se come el cepo. Qué idiota. ¡Qué puto idiota, bro! ¡Es demasiado malo, cabrón! De verdad, ¿eh? ¡Ay! Y no sabe que se puede levantar. Y no sabe que se puede levantar ese idiota, tío. Es demasiado idiota, tío. ¡Qué malo es, eh! La madre que lo mario. ¡Qué malo es, tío! Bueno, chavales, a ver cómo acaba esto. ¿Dónde está mi colega, tú? ¡Míralo! Ah, no, esto no es. Sé que me he quedado en mi puta. Ni sé que están todos haciendo spam. Qué hijos de la gran puta, ¿eh? O sea, por favor, tío. De verdad, ¿qué coño hacen, tío? ¡Ey! ¡Coño! De verdad, qué susto. Pero, tío. No me mates. No me mates. No me mates. No, 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 no. Bro. Lose this game, bro. Come on, come here, come here. Le han descubierto. Retírese. Tío. No quieren perder a la puta partida estos imbéciles, tío. Tío, ¿por qué? Bro. Ven, ven, ven. Si no, no tengo que hacer nada, tío. Ahí no me va a sentarlo, amigo. No. Esta F está ronda. No tiene tiempo. El defuser lo tiene en otra ronda. Ay, de verdad. ¡Ojo! Ni puto gaso me hace. O sea, ni puto gaso me hace. ¡Qué barbaridad! Y me pone OK el tío de este. He's going to get the defuser. Go side, go side. He's going to come to attic. 15 segundos. Faltan 10 segundos. ¡Pierdela, por Dios! No sé cómo se dice en la interna, son inquilis. Faltan 5 segundos. No le da tiempo, tío. Ay, Dios mío, qué pena. ¡Qué F! ¡Qué F! ¡Siguiente ronda! Bueno, chavales, última ronda. Vamos a ver lo que podemos hacer. Y... Yo qué sé. Me voy a... Me voy a estampar. ¿Qué hace? Si fuésemos 4-4, le metía un tiro en la cara, tío. ¡Mío! Es que este tío... Es que... ¿Te imaginas que no mato, tío? Todo es un cheto en mi equipo y yo le pongo a hacer wallbang. Como locos, tío. 1 versus 5, 4-4. Voy a matarlo en la última ronda. 1 versus 5, 4-4. Voy a matarlo en la última ronda. ¿Vale, chavales? Voy a matarlo. Le voy a meter un tiro en la cara que se va a quedar con... Vamos, que no se va a quedar con... Con ganas de más, tío. O sea, es que barbaridad. Ya veréis, ¿eh? Vaya hostia, tú. De verdad, esta escopeta yo no entiendo, macho. Qué putísima mierda de escopeta, tío. Qué puto asco, tío. ¿Este tío qué pasa? ¿Que también lleva mierda o qué, tío? Happy, ya, men. Yo lo voy a reportar. Yo creo que van los dos en escuadra. Denunciar por trapas. Lo voy a matar, ¿eh, chavales? Me la apela. ¿Dónde está el tío este? Eh, Laila. Le voy a pegar un tiro en la... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Que le ha matado! ¡No! Quería matarlo, tío. No le metí la cara, tío. No le metí la cara, tío. Qué puta pena, tío. A ver, ¿saben dónde está? Si pusieran punto, eh... Y se cargan los que hay y gana. Literal. O sea, no se tienen que aventar mucho la cabeza. ¡Bueno! Pues ya está, GG's. ¡Qué buena! GG's, tío. GG's. 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 A tomar por saco, chavales. Eh... Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Y... Y nada, pues... Eh... Nos vemos en la próxima, la verdad. Nos vemos en la próxima. Ah, pues el happy este a lo mejor no va con... No va con el cheto, tío. A lo mejor no va con el cheto, porque le está espoteando toda la pose. Bueno, pues nada. Vamos a ver si va solo este tío. O qué coño hace con su vida. Y... Y nada. La verdad. Vamos a ver... Vamos a ver qué coño... Qué coño hace este tío. Se ha ido. A lo mejor se ha ido ya, eh. Y no lo hemos visto. A lo mejor se ha ido ya, eh. A lo mejor se ha ido ya, eh. A ver. El Rione. Va solo, bro. Va... Va... Va solo, eh. Va solo, chavales. 100%. Va solo. Va solo. Va solo. Va solo, chavales. Bueno, pues nada. Pues partida contra el cheto. Increíble. Maravilloso. ¡Nos vemos, gente! Chao, chao.